Ay, si nos hubieran visto, estábamos allí sentados frente a frente No podía faltarnos la luna, y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa como dos tontos Y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscabas, ya te imaginabas Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y decirlo lo que siento con estas palabras Y de pronto nos odio el silencio Y nos miramos fijamente uno al otro Tus manos entre las mías Antes nos volveremos a ver Mañana no sé si podré Que estás jugando Me muero si no te vuelvo